No es mentira, no es mentira, no es mentira, no es mentira, no es mentira Máximo 80 Esta no cae Ok, finito esta Ya baja el restaurante y ahorita me estoy dirigiendo al buffet Vamos a ver hoy que hay Lo primero es como, no se, ensalada, más ensalada, más ensalada se ve mejor quien sabe Más verdura, me imagino que pasta con verduras, no se que tiene esto por dentro, pero por lo que he escuchado no es tan rico De pronto huevo cocido normal, azorca simple, esto que no se que sea, pero a mi me sale como pan Supongo que postrecito, pero no se si arriesgarme Como arepuelas de huevo, no se, como con verduras salchichas de dos colores De que no me sale eso, salchichas, algo que parece como mazamorra, pero es hecha de arroz Sopa, no se, no se, café, pero esto es leche, malaguita, café Miren como viene el azúcar y pues los vasitos, es de tamaño, no? Y agua caliente Entonces después de todo lo que les mostré decidí coger frutica Hice un café y una colada que se me regó ya, así que a comer Ya acabé de comer y subí al cuarto a alistar la maleta que tengo que llevar Porque yo siempre ando con el trípode, con las baterías, con las SDs, con las memorias A veces con el portátil, con la cámara y todo eso para grabar el vlog Pero hoy como vamos a ir de compras al comercio, al mercado, ¿cómo es? Al mercado de la seda, que es como lo más grande aquí Entonces pues la idea es llevar la maleta vacía para meter las compras ahí Entonces tendré que seleccionar, llevar eso a la cámara y pues un kit pequeño de batería y eso Y ya, ah por cierto, me peiné así también por eso Porque con el cabello suelto y yo midiéndome cosas y todo eso hasta me da vaina Entonces por eso me lo cogí En estos momentos como estoy en la entrada de la ciudad prohibida ya es donde sabré como es adentro Y esta es la vista interna al entrar a ella Y a mano derecha tenemos esta Estamos pasando por un túnel y nuevamente entramos como a otra área en la que es un campo abierto Y hay mucha construcción así tradicional Una cosa que me di cuenta es que cada vez más adentro también es más grande la construcción Entre área y área se divide con un murio y con una puerta como la que están viendo Además de ser muy bonito esto, miren cuánta cantidad de gente hay aquí Hay demasiada gente, ahorita estábamos pues pasando por otra puerta y salimos A, uy hay mucha gente, a una plazoleta, un área abierta igual que todas Pero esta tiene una infraestructura un poco diferente como a este lado con un balcón Me acabo de dar cuenta de estas sillas aquí Lo impresionante es que uno entra y entra y entra y entra y siguen saliendo los lugares así Y siguen y siguen Yo no sé cuántos metros cuadrados tendrá esto pero es literal una ciudad Llegué a un corredor en la misma ciudad y mire cómo es Bueno y ya saliendo de aquí terminando la ruta nos encontramos con este patio llamado Patio Imperial Y ya para esto Voy a pedirme claramente tocar todo lo que yo pueda Estoy en la fachada por detrás y claramente tiene su lago bien característico Y ya voy de camino a comer, creo que vamos para McDonald's pero no estoy segura y ya les mostraré que como Y hoy volveré a almorzar lo mismo nuevamente papitas, gaseosa y la Big Mac de dos carnes Y ya salí de comer, hoy me gustó más y ahorita estoy esperando el transporte para ir al mercado chino Y pues ya llegué a la tienda la verdad yo pensé que era algo más como una plaza de mercado y algo así Pero no es como un centro comercial y es grande, muy grande Así son los locales, son muy compactos pero también son muy bien distribuidos Además de que toda la fachada es vidrio Entonces se alcanza a ver toda la tienda y los productos por dentro Ya he dado una vuelta por el lugar y ando buscando una tienda de tenis y no he visto Voy a seguir buscando a ver Ah es que al parecer todo el primer piso pero no es por el que entramos si no es el nivel de abajo Todo ese piso está lleno de tiendas de tenis y de tacones, sandalias, zapatos como tal Miren esas tan bonitas aunque están un poquito así como payasitas pero están muy bonitas No creo que las compre Pues la verdad no veo nada barato, le ofrecen a uno muchos jans, yuanes, yuanes Pero pues no, lo mínimo que lo dejan son 200 yuanes Y 200 yuanes en Colombia son 100 mil pesos Entonces no lo veo barato para comprarlo Si compro algo es que yo crea que no se consigue en Colombia o que me gusta demasiado ¿Qué? No hay cámara aquí, amigo Ah, ok Sí, necesitas... ¿Close? Close Ok, ok Sí, porque, ¿sabes? ¿Cuándo tú quieres? Para otro es muy caro Para ti, amiga En yuanes En yuanes ¿Cuánto dólares, amiga? Este dólar que no para cashmere Esta loca Para otro es muy caro Muy caro 800 Para ti 500 yuan ¿Cuánto yuan es finito? 80 Esta loca Ok, finito esta ¿Sí o no? 2,000 Y... 200 ¿No? No ¿Segura? Ok 30, 40 ¿No? Menos ¿Cuándo? 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 No 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 Entonces... No jocing, please No jocing, no jocing No jocing No jocing, no jocing No to one, no to two Máximo ¿Lo que tengo máximo? No ¿No? 400 Bueno No No, gracias 200 ¿Por qué estoy diciendo? Vení dos No 200 200 250 ¿200? No 250 No No, gracias ¿Sí? No No No, tú cuándo Pez, pez No No Está muy Pues o sea No muy caro No, sí, sí, está muy caro La verdad que sí Y pues no creo la verdad que vaya a comprar algo más Porque No es que necesite nada Ni quiera nada así como urgente ni nada Entonces Pues Volveré a Colombia con toda la plática Bueno, menos la del pase de la muralla china Que si no han visto ese vlog los vuelvo a invitar a que vayan y lo miren Llegué a una tienda de recordatorios Voy a ver qué hay por ahí Lo primero que oí es el típico gatico Queda así como Ya les muestro algo Miren este detalle acá en los vídeos Como las bocas de las mujeres pintadas con animalitos Música Bueno y salí del centro comercial y llegué acá a la embajada colombiana en China Voy a conocerla por dentro a ver cómo es Y pues Así es de lejos se ve como Pues bonito Y estamos En Sandra me conecte 42 países Tenemos una embajada En Asia pues Estamos aquí en China Estamos en Japón Estamos en Malasia En Indonesia En Indonesia En Oceanía En Australia En Nam Tenemos Un encargado de negocios Que es como una categoría Un poco por debajo de lo que es una representación Diplomática Bueno y en estos momentos ya me encuentro en la embajada de Colombia en China En el que tuvimos una reunión y nos dieron algunos bocadillos Dos colombianos Y uno chino Que pues Los colombianos muy ricos Y el chino pues Aceptaba Entonces pues ahorita vamos a salir al patio Y jugaré algunos partidos Miren lo que están alistando por allá Y para nosotros ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? A ver ¿Nishuo esterno clédo mastoideó? Un, no, no, no ¿Todo algo que quieras? Segundo intento ¿Nishuo esterno clédo mastoideó? Un, no, no ¿Es un clédo mastoideó? ¿Cuál es tu? ¿Es una vez? ¿Qué es España? Estérno 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 Como Estérno 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 Estamos No No El ¿Quieres que te amamos? No 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 no. Estérno 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 ¿Qué es lo que voy a hacer con tu cuerpo? ¿Para compartir tu cuerpo? Para compartir tu cuerpo. ¿Más duro? ¡Ah! Me lo pueden mandar un saludo a mi canal de YouTube. Ah, cantaré de YouTube. ¡Hola! Bienvenidos a China, a Beijing, a Colombia. Soy de Venezuela. Soy de Venezuela. Yo soy de Colombia. Yo soy de Colombia. Yo soy de Colombia. ¡Hola! Yo soy de Venezuela. Lo que le acabo de decir es que bienvenidos a la Embajada de Colombia. Esta es su casa. Nuestra casa de Colombia es China. Experiencia de televisión de TVS. Y que ojalá para que vayan a Colombia. Tengan la oportunidad de mostrar todo lo que aprendieron aquí en China. ¡Mira y buena suerte! ¡Gracias! ¡Chef! Miren, miren, miren esta belleza. Miren esto. Miren esto. Una salsita. Después tenemos una ensalada, yo creo que es. De sal. Un guiso. Un puré de papa. Creo que estos son tomáticos pequeños. Un chicharrón frito. No sé qué sea esto. Y supongo que pataconas. Y pues bueno, esto fue lo que cogí. Pues chicharroncitos. Dos pataconas pequeñas. Y un tomatico. ¿Y saben qué? Aún no supero esto. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Y de postrecito comeré esto. No sé qué fruta sea esta. De pronto es pitaya, un poco de brownie, melón, uva y sandía. Yo ya acabé de comer. Estaba muy rico todo y ahorita voy para el hotel. Entonces ya les muestro el camino y lo querré después. Ya llegué al hotel y subí al cuarto. Y estoy muy cansada. Entonces menos mal ya voy a dormir. No tenemos nada más que hacer. Pero no antes de mostrarles las dos cositas que compré. Estos dos esferos y una carterita así como billetera muy artesanal. Por cada esfero me pidieron 45 yuanes. Y al final después de pedir mucha rebaja y eso me lo dejaron en 7 cada uno. Y la carterita supuestamente valía 120 yuanes. Y pues lo mismo. Pedí rebaja y pedí rebaja hasta que me lo dejaron en 20 yuanes. Y pues es que ellos le ponen precios muy exagerados para cuando los extranjeros que vienen y no saben cómo es eso pues los pagan y no piden rebaja ni nada. Entonces pues ellos hacen un muy buen negocio y el extranjero pues una muy buena tumbada. Pues yo ya sabía porque ya me habían advertido de eso. Y cuando estaba pidiendo rebaja por una cosa me alcanza a asustar mucho. Es que son muy violentos allá. Si uno no les compra algo así, lo empujan, lo echan, le quitan la plata. O sea, son muy violentos allá la verdad. Eso sí no me gustó ni poquito porque son muy groseros. Bueno y pues ahora sí ya me voy a despedir así que... Y pues pensé que me iba a quedar bien crespo o al menos ondulado y no. Pues quedó... Listo. Entonces ahora sí. Si les gustó el vlog de hoy y todos los demás y todos mis videos. Bueno, pues al menos uno. No olvides suscribirte allá en el botoncito rojo de abajo o por aquí. Y si quieres ver algunos de mis otros videos a un ladito. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.